Exactamente, porque lo que vamos a ver a continuación es un nuevo caso de justicia por mano propia de unos clientes que se fueron a un minimercado. Un ladrón estaba allí intentando robarle a la cajera y miren lo que ocurrió. Le sacaron toda la ropa, el muchacho se quedó completamente desnudo y allí en el piso empezaron a pegarle y hacerle de todo. Él también pidió auxilio, dijo, me van a matar. Pero bueno, antes la cajera fue quien pidió auxilio precisamente. Hola Matías Guida, buen día. Buen día María Teresa, efectivamente este hecho de violencia ocurrió en un minimercado que opera las 24 horas ubicado sobre la avenida Von Poleski del barrio Sol de América de la ciudad de Villa Elisa. Y así como mencionaste, la cajera fue quien se percató de que este hombre habría intentado robar bolsas de carne. Ella se percató y le reclamó esto al sujeto y este último no quiso entregar la mercadería que intentó robar y es ahí donde inició un forcejeo con la cajera. Posteriormente los clientes se percataron de lo que estaba aconteciendo y tuvieron que intervenir. Personas también que estaban en inmediaciones de este local intervinieron y redujeron a golpes a este hombre y posteriormente inclusive lo despojaron de su prenda de vestir y lo tuvieron varios minutos hasta la llegada de la policía. Vamos a escuchar un testimonio de una persona quien presenció este hecho. La persona habría ingresado y la cajera creo que le había pillado que tenía carne entre su indumentaria y ahí con el cajero, con su compañero se fue, se quedaron y creo que el cajero tenía a su primo que estaba tomando acá en la estación de servicio. Y después ya le llamaron en patota y ahí empezó todo el quilombo. ¿De la estación de servicio se fue a toda la gente? Sí, toda la estación de servicio que estaba allá, le empezó a zarandear, a pegar. ¿Le sacaron su ropa inclusive? Yo ya no estaba mal en ese momento, yo ya salí nomás ya porque yo ya quería que me atienda rápido también, porque a mí me ocuparon. Entonces yo, antes que venga lo ya, que haga todo ese quilombo ya salí, con la cajera se estaba forcejeando y ahí reaccionó su compañero también. ¿La cajera fue la que le pilló? Sí, la cajera, creo que ya le tenían enojo o algo así. O sea, si la policía intervino. No, eso es lo que te digo, no, yo después ya le dije al muchacho que me atienda rápido para irme. Yo no estaba mal en ese momento, pero me comentaron después que le denudaron y todo, pero cuando yo estaba allá le estaban pegando. Bueno, y realmente el hombre terminó, María Teresa, pidiendo. Miren usted, acá está, un testigo grabó todo esto y se escucha el grito del hombre. Fue brutal. Advertimos eso desde el inicio. Lo que se ve es mucha violencia. La gente reaccionó ante el intento de robo de este hombre que comenzó a gritar desesperado porque los golpes eran brutales. Eso es lo que se ve.